Con una variada programación en el Parque Lago La Pradera de Dos Quebradas, esta región del país también se une este próximo 1 de julio al Día Internacional del Yoga, proclamado por la Asamblea de las Naciones Unidas desde el 2014. Este interesante movimiento que promueve diversas técnicas de concentración, cada vez tiene más adectos en Risalda, por eso la invitación es abierta para todo tipo de público. Primero vamos a hacer 12 ciclos de salud al sol, que son unos ejercicios muy especiales para tomar la energía del sol, y después vamos a tener acroyoga, o sea los que tengan pareja, novia, recientemente estén como uniendo, se pueden llevar la pareja para ver cómo hacen acroyoga, si tienen sincronía, entonces va a haber una instructora muy experimentada en este tema que se llama Vaxalia, que es profesora camperera en varios lugares. Después vamos a tener una integración de todas las escuelas de yoga, las escuelas de yoga que nos estén viendo, los invitamos, si no se han dado cuenta pueden ir, van a tener un espacio en tarima, sea para que hagan una pequeña práctica, o difundan lo que hacen, el método de yoga, no importa de qué corriente espiritual, o si no son espirituales y hacen yoga, los estamos citando a las 11 de la mañana para hacer una gran integración de escuelas de yoga y puedan promocionar lo que están realizando y cómo lo están haciendo. Bueno, a mediodía ya tenemos el Prasán, comida saludable, vegetariana, muy rica, y alternativamente, mientras vamos almorzando, va a haber personas en la tarima tocando, va a haber una rumba flamenca, va a haber música del mundo, vamos a tener ballet clásico, vamos a tener danza de la India. Según la organización del evento, los puntos centrales serán la novedosa modalidad del yoga de la risa y un experto internacional que hablará de los beneficios de la medicina ayurvédica, además de un acompañamiento musical con grandes artistas de nuestra región cafetera. Yoga de la risa, cómo a través de la risa nos podemos sanar. Así como una persona con la ira, se angustia, se enferma del hígado, a través de la risa podemos sanar, que es algo muy importante. Y bueno, nuestro invitado central y el que está apoyando y con el cual estoy organizando en conjunto esta actividad es el Centro Ayur, que es un centro de medicina ayurvédica, y el doctor Hari Kusu nos va a acompañar, él habla de medicina ayurveda y cómo mejorar la respiración. Él es desde la India, viene a apoyarnos en esta actividad. Y bueno, y ya los músicos, como dijiste, es un cartel muy amplio. Tenemos Tránsito Libre, Satur East Rock, que va a ser un tributo a los Beatles. Vamos a tener Carlos Helio Junior, que es muy conocido en la región y es un gran amigo y practicante de yoga, nos va a apoyar. Entonces el evento está muy nutrido, es para ojalá los que quieran ir todo el día o si no escoger un momento en que quieran ir a la programación, nos acompañen. Así que la invitación es para que los habitantes del área metropolitana de Pereira y el Eje Cafetero disfruten de esta interesante actividad para todo público que lo único que pretende es poner en armonía cuerpo, mente y espíritu.